Será la encargada de poner el balón en juego, arranca Uy, uy, que se ha equivocado la entrega Almudena Rivero Cuidado con Nekane que va a pisar el área, pone el balón atrás con el pie izquierdo Y como apareció Lucía García y en el 5 ese error de Almudena Rivero Cuando salía el equipo se la regaló a Nekane y apareció con la caña Que la tenía bien preparada Lucía García y en el 5 Se adelanta el Athletic, se adelanta el conjunto vasco Anima a sus jugadoras Cristian Toro Ahí con el exterior, que buena la pelota, no están fuera de juego María Bores Puede llegar con peligro el Sevilla al balón atrás No pudo rematar Raquel Pinel, que buena la acción de ataque Sigue Tony Payne con la pelota, despeja con la cabeza Estillar que se metió entre las centrales Ahí Bibusca Coleman, es buena la pelota, va a pisar el área, puede llegar con peligro el centro con la izquierda No llega Raquel Pinel, ahí está el centro, es bueno buscando ahí Sacherberri, despeja la defensa Nagore, le pegó muy mal, le vino arriba ese bote y sale de banda porque ha tocado en el banderín Y será saque de banda, puede llegar Raquel Pinel, toca con la cabeza, le pega Raquel Pinel Muy desviado el lanzamiento, pedía mano, buena la pared del Atleti, no están fuera de juego Lucía García Se planta delante de Noelia Ramos y gol Gol del Atleti, la asistencia de Monente Que dejó a Lucía García delante de Noelia Ramos y con el pie izquierdo por abajo Ahora con la derecha, el centro al segundo palo a Tony Payne, toca con la cabeza buscando la segunda jugada Raquel Pinel Y final, miró el reloj de nuevo la colegiada y dijo no se saca la falta En la media punta entre líneas con mucho sentido, que buena la pelota de nuevo, no están fuera de juego Tony Payne Puede llegar el Sevilla, arriba Tocó de la nava, saque de esquina, que buen balón de nuevo De Pina, bueno la pelota con Coleman, puede llegar de nuevo el Sevilla, llega Coleman Se cobra, pone el balón atrás y no llega Raquel Pinel Marca jugada Coleman, buscando ahí Sacheverry, también ahí Sacheverry, forzado el remate Uy, 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 el balón, que bueno de María Díaz Ah, Lucía García, que bien Noelia Ramos, que rápida estuvo abajo Balón largo buscando a Tony Payne, la puede superar, puede llegar con peligro el Sevilla, va a pisar el área Mira sola, mira sola Ana Franco, sigue Tony Payne, el balón atrás No va a llegar Pina, cuando estaba ya preparada la línea de gol Ana Franco le va a pegar, Pina, paró abajo de la nava Sigue con la pelota, se marcha, se marcha, va a pisar el área, le puede pegar a puerta, le pega, saque de esquina Y aquí acaba el partido, final del encuentro en el estadio Jesús Navas Sevilla Fútbol Club 0, Atleti Club de Bilbao 2